Los físicos logran ocultar sucesos durante billones y más de segundo en el laboratorio en su batalla final contra el mal en sus películas, Harry Potter podría haber usado un tipo de capa recientemente descubierto, no una que oculta objetos en el espacio, sino sucesos en el tiempo. Como directores de cine cortando partes de una película, los físicos han encontrado una manera de abrir por un tiempo un hueco en un haz de luz. Los sucesos que se producen durante ese breve periodo de tiempo no se pueden ver, así como el propio hueco. Motti Friedman y sus colegas de la Universidad de Cornell reportaron la primera prueba experimental de este ocultamiento temporal, el 11 de julio en Arxiv.org, online. Aunque el truco por ahora no ocultaría a los ladrones de bancos de las cámaras de seguridad, podría ser utilizado en dispositivos electrónicos u ópticos. Las anteriores, capas de invisibilidad, ocultaban objetos de nuestra vista curvando la luz. De la misma forma que el agua fluye alrededor de una roca en medio de un río, las ondas de luz se curvan alrededor de una capa y se reúnen a la perfección del otro lado, sin que queden señales de ese desvío. Una capa temporal oculta un suceso cambiando la velocidad de la luz, no su dirección. Con la velocidad de la luz limitada a 299.792.458 metros por segundo, el truco solo funciona cuando la luz viaja con más lentitud que en el vacío, como sucede en los cables de fibra óptica. El equipo de Cornell, que no dio una entrevista sobre el artículo, que está pendiente de publicación, manipuló la luz en un cable de fibra óptica utilizando una lente temporal, un dispositivo de silicio desarrollado para aumentar la velocidad en la transferencia de datos. Una parte de la luz que pasa a través de esta lente se acelera, y una parte se frena. Las ondas se dividen, al estilo de Moises dividiendo las aguas, y crea un hueco de oscuridad. Una segunda lente ubicada más alejada en el cable vuelve a unir la luz de manera que llegue a destino intacta, sin registro del hueco, o cualquier cosa que haya sucedido durante este breve momento. El hueco duró unas 15 billones y más de segundo, tiempo suficiente para ocultar pulsos de luz que fueron creados dentro de la capa de invisibilidad, describen los investigadores. En teoría, este hueco temporal se podría acrecentar a más de un microsegundo en un cable más largo. Para tiempos mayores, las imperfecciones de la técnica serían suficientemente importantes como para revelar la presencia del hueco. ¿Es un hueco temporal mucho mayor de lo que pensábamos posible? Dice Paul Kinsler, físico del Imperial Coyeje de Londres. Kinsler y sus colegas describieron por primera vez la idea de una capa temporal en un artículo publicado en febrero en la revista Journal of Optics. Su perfecta e indetectable capa temporal necesitaba de metamaterial exóticos, estructuras artificiales que se usan en las capas de invisibilidad tradicionales. ¿Serían necesarios metamateriales que cambiaran sus propiedades en el tiempo así como en el espacio? Dice el miembro del equipo Martin Kahl, también en el Imperial Coyeje de Londres. En la actualidad, producir esa situación ideal está más allá de la tecnología de metamateriales. La imperfecta capa de Cornell, que no está hecha con metamateriales, puede ser útil para el procesamiento de señales. En teoría podría interrumpir un flujo de datos, permiendo que se procesara otro, y luego reconstruir la señal original. Un detector no notaría la interrupción. Es improbable que se logren huecos temporales mayores, a una escala de tiempo cotidiano, sin embargo. Incluso con una capa de metamaterial teóricamente perfecta, un hueco de unos 8 minutos requeriría un dispositivo del tamaño del sistema solar, estima Kahl. ¡Gracias por ver el video!